¡Vuelo muertes por equipos! ¡Marcharemos hasta la Virtonia! ¡Vuelo muertes por la Virtonia! ¡Vuelo muertes por la Virtonia! ¡Vuelo muertes por la Virtonia! ¡Bandera capturada! ¡Sigan luchando hasta que Alemania alcance la victoria! ¡No! ¡Duelo a muerte por equipos! ¡Nadie lucha solo! ¿A qué diablos espera? Aquí nos van a acribillar. ¡Tenemos que movernos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible! ¡Hay aliados cerca de esas coordenadas! ¡Cambio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se detenga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atentos a las señales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Regrupémonos atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Rowback! ¡Serán hijos de puta! ¡Mantened la posición! ¡Suscríbete! 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 ¡Caja un proyectil de portero y láncelo! ¡Vienen por los ecos de arena! ¡El enemigo abatido! ¡Vamos, vamos! ¡Granada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Los alemanes han minado la ribera del río! ¡No podemos seguir adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Disparen a lo que se mueva! ¡Los alemanes vienen por la carretera sur! ¡Ha llegado la hora! ¡Compañía Dow! ¡Acudan a mi posición! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Donde puñetan estas artillería? ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ustedes dos a la izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Fuerto! ¡Bengada! ¡Maldición! ¡Cuidado! ¡Tanque alemán! ¡Maldición! ¡Se diría que hay una división alemana completa ahí fuera! ¡Bandera del eje devuelta a la base! ¡Es una puñetera cobertura! ¡Fuego de morderos! ¡Sigan a cubierto! ¡Hacemos esto! ¡Miren el lado bueno! ¡Fuego de morderos! ¡Fuego de morderos! ¡Fuego de morderos! ¡Fuego de morderos! ¡Infantería enemiga! ¡Fuego de morderos! ¡No! ¡Vamos! Perros preparados Perros preparados ¡Hemos perdido el primer puesto! Perros preparados 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sang! ¡Suscríbete al canal! 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 Pítase. ¡Rowback! ¡Están en la hierba! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestra base es vulnerable! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos han dado una paliza! ¡Nos han dado una paliza, pero no hemos terminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestras bombas los destruirán! ¡Donde se escondan! ¡Innor garantizmo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!